El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón, Pedro, yo decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red completa de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte había de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de vivir un acontecimiento maravilloso para el que nos preparamos mucho tiempo, 40 días. Y después de vivir un momento tan bello, tan hermoso, tan lleno del Espíritu, tan cargado de tantos signos y de tantas bendiciones, yo creo que todos podemos experimentar cosas muy bellas, cosas muy lindas, y verificar en nuestra propia vida y en nuestra propia experiencia esa fidelidad del amor de Dios, del Espíritu de Dios que nos da, aún viviendo en la misma realidad, nos da un nuevo aire, un nuevo ambiente, una nueva gracia, que obviamente es primero interior, que nace desde dentro, es decir, es muy diferente la luz de afuera a la luz de adentro, la luz interior que nace desde el corazón. Cuando el corazón está oscura, puede que todo afuera esté lleno de luz, pero si mi corazón está oscura, yo estoy oscuro y tropiezo conmigo mismo. Entonces, acabamos de vivir un momento de mucha gracia, de mucha bendición. Y después de esos grandes momentos de gracia y de bendición, tenemos riesgos, hay muchos riesgos. Y es el riesgo, muchas veces, de perder el norte, perder como el ritmo, perder la dinámica, perder el ambiente, perder la efusión, perder la alegría. Es el riesgo, nos puede pasar. Esto nos pasa frecuentemente cuando nos descuidamos. Y entonces comenzamos a bajar la guardia y comenzamos otra vez a caer en un ritmo negativo, en un ritmo, podríamos decir, saturado de cosas en las que vuelve otra vez y como que va, como dice el Señor, va creciendo la maleza y va sofocando la semilla y va quitándole la posibilidad de que esa semilla buena pueda contener buena simiente y buena raíz en nuestro corazón. Entonces, esos riesgos, hay incluso una enfermedad que se llama el cansancio de los buenos. Es decir, esa gente que, claro, se deja llevar por los impulsos de bondad, quiere, de hecho, toda la liturgia va llevando un ritmo de nueva vida, de nueva vida, nos va llevando y estimulando a la nueva vida, a vivir en Dios y para Dios, a vivir en el Espíritu de Dios. Y a vivirlo. Y muchos nos hemos ido impulsando y nos vamos impulsando en ese aliento de, oiga, ¿yo puedo ser mejor o no? ¿Usted lo piensa o no? ¿Usted lo pensó o no? ¿Usted puede ser mejor, cierto? Yo creo que todos podemos mejorar, todos podemos. Y uno dice, yo me voy a disponer. Yo me voy a disponer porque sí. Porque ya estoy cansado de vivir mal, porque ya estoy cansado de vivir, ok. Y al disponernos a vivir bien, viene esa gracia y esa energía que nos da el Espíritu Santo. Pero podemos comenzar a caer en un ritmo de vida que nos va llevando a lo que llamamos la rutina. La rutina es peligrosa. En el sentido de que la rutina se puede volver a imponer y puede llevarnos incluso a hábitos de vida, hábitos de vida no muy buenos, no muy favorables. De hecho, hay un libro, un texto bíblico que es muy fuerte. Ojalá nunca se nos aplique a nuestra vida. Pero dice, vuelve el perro al vómito. Entonces, no vuelva usted a lo malo. No vuelva a la amargura, no vuelva a lo que le amargaba la vida. Mire que aún los apóstoles acaban de encontrarse con Jesús, acaban de vivir la resurrección, acaban de vivir una gracia muy especial. Se van para allá, para el lago de Tiberiades, se sientan en el lago tal vez a mirarse la cara. Bueno, ¿y ahora qué? No, pues yo no sé. ¿Y usted qué dice? No, pues yo no sé. ¿Y qué hacemos? No, pues no sé. Eso nos pasa igual, a muchos nos puede pasar eso. Que después del momento muy especial no puede pasar. Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Y Pedro, que era la cabeza, que era el líder de todos, dijo, ah, yo me voy a pescar. Así le puede pasar al líder de la casa. El líder de la casa, que puede ser usted, y dice, ah, no, yo me voy a ver televisión. ¿Ya? ¿Sí o no? En vez de decir, vamos a rezar el rosario, camine. No, yo me voy a ver televisión. Otro que le gusta más la comidita, dice, ah, yo me voy a comer, yo me voy a comer. Ah, pues bueno. Y cada quien va respondiendo a, como esos impulsos viejos, esos impulsos de los que dominaban su vida, o que sencillamente le distraían, y de alguna forma le dilataban, el comenzar a afrontar la verdad, afrontar una nueva vida. No es fácil afrontar una nueva vida. Comenzar a ser coherentes con los propósitos que nos hemos hecho puede no ser fácil, incluso da hasta miedo, porque el compromiso asusta. El comenzar a ser serio en las cosas en las que yo debo ser serio, asumir las cosas bien, a veces puede exigir demasiado. Bueno, yo me propuse que iba a cambiar. Ah, bueno, ahora sí. Yo me propuse que iba a dejar de hablar mal de la gente. Bueno, cierra la boquita, pues. ¿Sí ve? Y puede que eso cueste. Pero es el sentido de ya ser coherentes con una nueva vida. Si usted no cuida la nueva vida, si usted no guarda, y si no la cultiva, y si no la busca, y la mantiene, esa nueva vida se le va a esfumar, se le va a ir. Usted debe ser coherente con la nueva vida, luchar por ella, disponerse a ella, y no volver a una práctica de vida en la que no va a pasar nada. Mire lo que le pasó a los apóstoles. Llevados por Pedro, a ellos les pareció normal, pues sí, vámonos a pescar. Vámonos a pescar. Y entonces se fueron, era lo que sabían hacer, eran expertos en eso, ¿no? Eran expertos en la pesca. Toda la vida le habían pasado en eso. Se metieron al mar adentro y pasaron toda la noche. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar si usted vuelve a su vida vieja? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nada. Entonces dígale, no vuelva a su vida vieja, dígale, dígale. A su vieja vida, eso, si le suena mejor. Porque no va a pasar nada. O sea, va usted a desgastarse inútilmente. No vuelva a lo malo. No vuelva a los malos hábitos, a las malas costumbres. O sea, tenga cuidado. Señor, usted ya se propuso huir a la vida nueva, estar en la vida nueva. Manténganse en la vida nueva. Porque si como los apóstoles se va a llevar la rutina de una vida vieja, usted no va a lograr nada, ningún fruto bueno va a lograr. Se pasaron toda la noche haciendo esto. Y al amanecer del otro día, al amanecer, seis horas por lo menos o más, pónganle nueve horas, porque en esa época no había la luz regular que tenemos hoy día. Existían solamente las antorchas. Se oscurecía temprano y entonces pasaban toda la noche. Toda la noche era toda la noche. Seis de la tarde a seis de la mañana, casi doce horas. ¿Eso qué representa? Un tiempo inútil. Tiempo inútil. Nosotros podemos caer en eso también. En la inutilidad de un tiempo que no produce nada. Por ejemplo, ¿qué le produce a usted pelear todo el tiempo? Dígame. Estar quejándose a toda hora. ¿Eso le sirve de algo? ¿Ah? No. Vivir de mal genio a toda hora encrispado, encrispada usted a toda hora de mal genio. Vivir a toda hora. Eso no le sirve de nada. O sea, entonces, llega Jesús y le dice, ¡Muchachos! ¿Han pescado algo? Y no es que Dios sea como, 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 porque eso parece un chiste de esos, una ironía, ¿no? Como me voy a burlar de estos, a ver. No, 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 no. Es como una forma de, se les aparece en la hora tal vez del desaliento, tal vez del cansancio, tal vez de, ¡ah! Ya, ya, toda una noche. Se les aparece en ese momento y les dice, ¿han pescado algo? No. Nada. Después de doce horas uno con qué ganas responde. Eso es como la persona que trata de cambiar su ambiente, su vida familiar, su hogar, y la pasa, y dele, y dele, y dele, y nada. ¿Logró algo? No. Nada. Aquí no se logra nada. Y dice Jesús, bueno, muy bien, eche la red a la derecha y va a encontrar peso. ¿Quién lo dice? Lo importante es, ¿quién lo dice? Es Jesús el que lo dice. Una cosa es hacer las cosas con Dios y otra cosa es hacer las cosas a solas. Haga las cosas con Dios y le va a ir bien. Cuente con Él, involúcrenlo en su vida. Haga con Dios. Hay mucha gente que dice, y tengo un testimonio que es bastante fuerte, de una señora que regularmente yo no la conozco, sino sobre todo por teléfono. Porque casi siempre me manda mensajes. Alguien la refirió, me escribió, y me escribió en una época en que estaba muy mal, llevaba como unos tres años sin conseguir puestos. Me dijo, padre, ¿qué hago? Y le dije, mía, hágale la novena a San José, résele a San José, hágale la novenita, pero hágasela con todo el corazón. Primero va allí y se confiesa. Y luego viene y hace su novenita y se encarga. Y ya, con eso es suficiente. Me dijo, sí, padre, ¿cuál es tu bien? No más. Bueno, como a los 20 días más o menos me llama y me dice, me escribe y me dice, padre, conseguí trabajo. Buenísimo, padre. Un trabajo buenísimo. En ese trabajo duró por lo menos otros tres años. Después, hace por ahí como unos meses, me llamó otra vez o me escribió otra vez, padre, volví a perder el puesto, padre, ya llevo tres meses sin trabajo, padre, deudas, todo. Le dije, mía, vuelva y hágale la novenita otra vez a San José. ¿Serio, padre? Pero yo pensé, ¿qué más? Hágale la novena. Comprometa a San José con su puesto. Está bien, padre. Se puso a hacer la novena y volvieron y le dieron otro puesto. Y dice, padre, mejor que el otro. Le dije, bueno. Cuando tú haces las cosas con Dios, te va bien. Y esto produce resultados. Amar a la familia con el amor de Dios, te va bien. Trabajar, hacer tu trabajo lleno de la muerte de Dios, te va bien. Absolutamente en todo, involucra al Señor en tu vida. Créele a Dios, créele, porque tú lo dices, Señor. Te creo, lo hago, te pongo por delante, Señor. Yo te creo a ti. Es que tú ya has logrado para mí toda una gracia, toda una bendición. Tú ya has logrado para mí victoria, salvación. Tú ya lo lograste para mí. Sé bendito y sean benditas todas mis cosas. Sean bendito mi hogar, mi familia, todo. Sea bendito tu reinado en mi vida. Es que tú ya reinas en mí, Señor. Y si tú vives en mí. Y tú reinas en mí, pues tú te glorificas en mí, Señor. Señor, ¿usted cree eso? ¿O pura emoción de cura? Mire, créalo. Por eso la segunda lectura es tan bonita. La segunda lectura habla de el Apocalipsis, la visión de San Juan. De a él y lo vi en el trono, a él, al Cordero. Y todos se acercaban y decían el honor, la gloria, la majestad, la alabanza. Al que está sentado en el trono, al que reina. A él la gloria. Claro, porque cuando yo empiezo una nueva vida en Cristo, el orden de mi realidad se transforma. Ya no reina el odio, ya no reina el pecado en mí, ya no reina la desesperación ni la angustia. Ya no reina la duda ni la desesperanza. Reina Dios en mí, reina en él la esperanza. Reina en mí la alegría. Cuando yo permito que esa supremacía del amor de Dios viva en mí, esa supremacía del amor de Dios, ese permitirle que el amor de Dios sea el que en mí gobierne mi vida, de ahí en adelante todo lo que tiene que pasar es bueno, todo tiene que ser bueno. Pero usted tiene que permitir que Dios se glorifique en usted. Por eso es importante obedecerle a Dios. El apóstol Pedro, un poquito declarando ya libre de miedos. Miren, el Pedro de ahora, de la primera lectura, es un Pedro libre de miedos. Frente a los judíos que lo están persiguiendo y lo mandan a castigar y a pegarle y miles de cosas. Y él frente a esa actitud dice, no le vamos a obedecer a los hombres, sino a Dios. Yo le obedezco a Dios y no a los hombres. El obedecerle a Dios, el creerle a Dios, hace que yo supere todas las cosas. Usted no le crea al demonio, no le crea al pecado, no le crea a la frustración, al fracaso, no le crea al mal. Usted créale a Dios. A mí me encanta ese texto bello en el que uno de los discípulos en los hechos de los apóstoles, que ha sido testigo de los apóstoles en la cárcel y los ve liberarse. Le dice, yo por mi cuenta, mi familia y yo le vamos a servir al Señor. Mi familia y yo le serviremos al Señor. Es decir, como quien dice, nosotros le vamos a poner a Dios por delante. O sea, le vamos a dar el lugar que se corresponde. Y de ahora en adelante vamos a contar con Dios en nuestra vida. Y estamos seguros que ese Dios nos va a cuidar, que ese Dios nos va a proteger y que ese Dios nos va a dar absolutamente toda gracia y toda bendición. ¿Cuántos peces eran? ¿Ciento? Como es un número. Y dice, hay una cualidad que dice el evangelista de los peces, que eran qué? Que eran grandes, que eran bien gorditos, grandes. Eso es como mostrando que cuando Dios da, da en abundancia y da con generosidad. Pon tu fe en Dios y Dios te recompensará. Apártate de Dios y pasarás la noche entera, el día entero, el mes entero, el año entero y no conseguirás nada. Trabaje con Dios, ore todas sus cosas, órelas. Mire, es que nosotros no sabemos poner por delante a Dios, no sabemos orar, no sabemos poner por delante a nuestro Señor. Yo personalmente, hace poco tengo el caso de un muchacho, un caso legal muy fuerte, muy fuerte. El muchacho prácticamente estaba, lo habían metido en un lío terrible, terrible, en un lío que era básicamente de cárcel aquí en este país. Y el muchacho muy asustado, muy, muy, muy asustado, porque pues obviamente era una situación nada fácil. Me llamaba y me decía, ore padre, vení, me contaba permanentemente, ore padre, su familia entera, ellos vienen a acompañarnos muchas veces. Padre, ore por nosotros. Y en ese caso de este muchacho, el muchacho, padre, pero yo he estado orando, yo he sido un hombre que... Me dijo, siga orando, siga orando, siga orando, sigamos orando. Estábamos esperando un milagro, un milagro gravísimo. Que era, o era eso, o era la cárcel. Por algo que el muchacho, en nada, en absolutamente nada, simplemente terminó involucrado en una situación delicada. Y hace poco me llama el muchacho feliz y me dice, padre, yo quiero que usted sea el primero, de los primeros en escuchar la noticia. Le dieron dismis a mi proceso, padre. Declinaron absolutamente todo. Porque no encontraron causa cierta de nada para acusarme de nada. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque es el que pone la confianza en Dios. Ponga a Dios por delante de todas sus cosas. Póngalo, póngalo en medio de todas sus dificultades. No se olvide de Dios. No lo abandone. Déjelo que Él sea el que llene la fe y la esperanza. Dios no defrauda a quien confía en Él. Nunca confíe en Dios. Confía absolutamente en Él, aunque esté dura la cosa. Aunque lleve rato y esté duro. Y uno dice, padre, ¿pero qué hago si es mi marido? Y nada que se ablande ese bendito. Y yo le doy, rezo y rezo, nada que se ablande. ¿Qué le digo yo? Siga, mija, siga, siga, siga. Cualquier ratico se ablanda, no se preocupe. Es el sentido de sigue orando, sigue orando. Persevere, el que persevera, el que persevera, alcanza. Acuérdense del otro dicho que también va por la misma línea, ¿no? Pero con todo respeto, ¿no? Lo digo con todo respeto porque no existe, esa realidad no existe. La suerte de la fea, no existe mujer fea, ¿eh? De hoy día dicen, no existe mujer fea sin plata y sin amigos, dicen, ¿no? Mal arreglada eso. No, y sin plata porque si no tiene plata no le pueden poner siliconas, no le pueden poner rencauche, no le pueden poner... Entonces se enfocó a cosas. Pero para allá no va la reflexión, la reflexión dice... La suerte de la fea, la bonita la desea. En la época en que eso pegaba, en que eso funcionaba y la persona, la señora, que no tenía cómo ponerse o arreglarse lo que quería arreglarse, dice, la bonita es convencida, ¿sí o no? Dice, yo a este lo tengo aquí comiendo en mi mano, aquí lo tengo a este. ¿Sí o no? La bonita es convencida. Y la que no es tan bonita, es decir, la mal llamada feita, ¿qué dice? Ella dice, no, yo soy feita pero constante. Sí, sí. Por eso es que la suerte de la fea... Así que acuérdense, el que persevera... Lo importante es persevere, persevere en la confianza, persevere en la fe. No se desanime, no se desaliente. No permita que el desaliento llegue a usted, sino deje que Dios le alimente, por eso el signo del alimento tan bello, ¿no? Que Dios le alimente con su alimento de vida, con su palabra, con su amor, con su presencia, con la plegaria, con la oración, con el Espíritu Santo. Que Dios le alimente y le llene, le fortalezca, le dé la gracia de crecer. Entonces, tenga cuidado. Mire cómo Jesús no permitió que los apóstoles cayeran en el ritmo de la desesperanza. Sino que un buen encuentro con ellos, con Él, fue muy bueno. Y un buen encuentro con Él fue una misa, un encuentro eucarístico, un retiro, un momento especial, un momento de oración familiar, un momento de esto, de compartir. Es un momento que sacia, que llena. Yo me ponía a pensar cuando estaba preparando la humilidad en este momento tan cálido, tan lindo que transmite el Evangelio esta expresión. Y dice que cuando los apóstoles se bajaron de la barca y vinieron, cuando llegaron, ya había, ya las brasas estaban calientes y encendidas. ¿Y qué había? Ya había un pescadito y había un pancito. Y yo me puse a pensar en eso y dije yo, ¿cuántas veces en la casa también hay una comidita caliente? ¿Sí o no? Y hay quien prepara esa comidita caliente. Y yo decía, ¿ah, usted la prepara? Oiga, bueno, 10 puntos ahí, hermano, apúntese. Sí, qué bueno. Usted es la que cocina, digo, el que cocina. Pero miren qué bella es esa expresión del alguien que prepara la calidez de un encuentro. Como es de bello, mire, es un encuentro de amor, un encuentro de calidez. A veces debemos mejorar nuestra actitud y uno dice, pero ¿y para qué me esmero tanto? ¿Para qué preparando tanto y poniéndole tanta sazón y echándole tanta cosa y que no, y que todo esté fresquito, y que todo sea riquito y que todo sea bonito? Por amor. Porque eso se siente. Es la calidez, la calidez de los encuentros nuestros. La calidez de eso. Pero Jesús ya tenía el pancito, él no esperó a que le trajeran. No, ya tenía, ya calientico, traigan ustedes los suyos, vea, aquí ya yo tengo el mío, se los tengo listos. Es la expresión de todos necesitamos alimentarnos mutuamente, o sea, saciarnos mutuamente. Es la calidez de ese encuentro. Y ahora, termino con esto porque ya es importante. El pobre Pedro, que había pasado por una tragedia tan dolorosa como la de negar a su amado Jesús, la de haberle traicionado fruto de su debilidad, de su torpeza, de su, de lo que sea, porque ese Pedro que representamos todos nosotros, que nos creemos muy, ¡Ay! No, a mí no me va a pasar eso. No, 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 yo no, yo no. Pero nos pasa. Y nos vemos traidores, de muchas formas. Y ese Pedrito que estaba con la conciencia remordida, tal vez por eso había perdido la autoridad, obvio. Cuando uno tiene culpa, pierde la autoridad, ¿o no? La culpa hace que usted no asuma. Entonces, un papá con culpa en la casa, no, yo no digo nada, dígale usted, porque ellos no me creen a mí. Y claro, ¿qué le van a creer si usted está? Pídales perdón y usted va a recuperar su autoridad. Si usted no pide perdón, no va a recuperar su autoridad. Porque la autoridad también está en ser humildes, reconocer mis errores. Y el mayor testimonio no está en la soberbia de yo nunca me equivoco, sino en yo también me equivoco, pero yo corrijo. Yo corrijo mis errores, los asumo. Y en este sentido, Pedro, el Señor lo llama a reivindicarse. Y por eso le hace la triple pregunta, que es para reafirmarlo en el amor. ¡Pedro, ¿me amas? ¿Es doloroso? Pregúntele al del lado, ¿me ama? Pregúntele y verá. Dígale, ¿usted me ama? Mire que no es fácil, ¿cierto? No es fácil. Porque el otro para responderle tiene que poner cara como de ternero desgollado y eso no es fácil. Entonces, claro, Pedro se siente intimidado con la pregunta, porque pone en evidencia, ¿cómo le digo que le amo si le fallé? ¡Le fallé! Soy un traidor, ¿cómo le digo que le amo? ¿Cómo la culpa nos hace daño también? Y el reconocimiento de nuestras miserias. Pero Jesús quiere reafirmarlo, no en su pecado, en su debilidad, sino en su decisión, a pesar de su pequeña, de su fragilidad. ¡Pedro, ¿me amas? Señor, Tú sabes que te amo. Claro que puede decir uno, Tú sabes que te amo. Pedro, más que todos los demás, más que todos. No, este Juan, este es un lambón que a toda hora está encima de él. Este es un... No. ¿Más que los otros? Claro, sí. Si tú te pones a mirar aquí, tú voltea a mirar para el lado y verá que hay gente aquí que es más religiosa que usted. Voltea y mira y verá. Que hay gente aquí que usted dice, ¡Eh, yo a esta le prendería velas! No, seguro. No, en serio. No, uno se pone a ver y uno dice, ¡Bendito sea Dios! Claro, más que los otros, ¿quién puede compararse con la generosidad, el amor y el cariño de otros? Hay otros que son muy generosos, muy, muy constantes, fieles, perseverantes, de verdad generosos. Y el Pedrito dice, ¡No, señor, usted sabe! Usted sabe que yo lo quiero ahí, pues. Pobremente, pero pues yo lo quiero, señor. Y el señor le va reforzando y le va diciendo algo del lado que a veces no se capta. Dice, primero le dice, ¡Cuida mis corderos! Después, ¡Cuida mis ovejas! Y ahí va. Y luego le dice, ¡Otra vez! ¡Tercera vez! Pedro, Pedrito, ¿Me ama? ¿Hasta el martirio? ¿Hasta dar la vida por mí? ¿Darías la vida por mí? Y Pedro ya dice, ¡No, ya, esta vaina sí está muy bien! Yo con lo cobarde que soy, con lo flojo que soy, con lo... ¡No, no, señor! Ahí sí ya... ¿Sabe qué, señor? Usted lo sabe todo. Usted conoce lo miedoso que soy, lo cobarde, lo inconstante. Usted sabe. Usted sabe. Eso es como cuando la mujer mira al marido y le dice, ¡Prométame que no lo vuelve a hacer! Dígale, dígale. Promete. ¿Usted lo promete? No es nada fácil. Entonces, Jesús le dice, Pedro le dice, Señor, Tú sabes que Tú lo sabes todo. Tú me conoces. Sólo Tú sabes. Se podría amarte como tú. Y al final le dice, Jesús, cuida a mis cabras. ¿Así no le dijo? ¿No? No, pero debió haberlo dicho. Debió haberlo dicho porque, Dios mío, que le cuiden los corderos, que le cuiden las ovejas. ¿Y dónde quedan las cabras, Dios mío? Ah, necesita mucho amor para cuidar a esos benditos que son tan resabiados. Cuide mis ovejas, sí. Pero es el sentido de, si me amas, no te canses de amar a los difíciles, a los que son también inconstantes, a los que se cansan, a los que tienen malos momentos. No te canses de amarlos y no te canses de cuidarlos. Cuida de ellos. Esa es la misión de todos y cada uno de nosotros. Debemos cuidar de los otros. Si amamos a Dios, y si lo amamos, y si amamos nuestro hogar, una forma de amar a Dios es cuidémonos, cuidemos los unos a los otros. Hay quien se deja, hay quien no se deja, pero hay que hacerlo, fruto de ese amor de Dios. Y cuando más cuesta, yo sé que es más difícil. Incluso uno puede llegar al momento de decir, yo por qué me metí en esto, Dios mío. Pero, bendito sea Dios, no te canses de amar. Esa es otra forma. No caigas en la rutina de una forma de vida que se vuelve tediosa. No permitas que tu hogar se vuelva el tedio de la rutina. No están allí amontonados para aguantarse. Yo me lo aguanto a usted, me lo aguanto porque me toca, pero... Ese no es el hecho. Es la convivencia por el amor. Si me amas, cuida, guarda, apacienta. ¿Qué es apacentar? Eso, cuídelo, chocholélo, ¿cómo se dice? Choché, no, chochar es como otra cosa mía. No, eso no, eso no. Chocholé, más bien. Eso, apacientelo, es decir, cuídelo, trátele bien con cariño. Amén. Amén.